Compradores de pólvora se desbordaron un día antes del 24 de diciembre a estos negocios. La mayoría portaban mascarillas y alcohol a la vez. Manifestaron que estarán tomando las medidas para evitar quemados en sus casas. Lo que más buscamos serían los arbolitos, las candelas romanas, los billycrackers, las cebollitas, también las bengalas para el 31 más que todo para celebrar, las cargas cerradas para tirarle el mero 12. Con las medidas de precaución. Claro que sí, a los niños siempre se les busca las cosas que no vayan a causarle daño o quemadura. Pues para los grandes que ya sepan manejar la pólvora más elaborada, las cargas cerradas y ese tipo. Ante el COVID veo que andas protegido. Siempre, con nuestro alcohol, nuestra mascarilla y el distanciamiento dentro de lo que se puede. Pues aquí andamos buscando un poquito de cada cosa, amor. ¿Se ha estado vendiendo? Sí. Por la gracia de Dios, sí. ¿Cómo miras esto de las medidas? ¿Se están tomando las medidas ante el COVID? Claro, mi amor. Si usted mira, andamos precavidos todos con mascarilla, con lentes, con el alcohol. Ahí lo andamos a mano. Pues ahí andamos viendo que el niño solo observe y nosotros los adultos quemamos. Es peligroso para los niños, se queman y es afligente estar en el hospital, preocupante estar en un hospital con un niño enfermo en una Navidad. Están bien los precios. ¿Es para vender o para ustedes en familia? Bueno, uno es para familia y otro es para... Excelente, dame, ¿para qué te dicen? ¿200? ¿Cómo se ha estado bueno? Pues el comercio de polvo. Sí, desgraciado. ¿Y cómo ha visto que se han tomado las medidas en esto de los incendios? Pues perfectamente bien. Ellos lo dicen a uno que tenemos que hacer, que no podemos... ¿De Mariales? Sí. ¿De dónde viene? Todo tranquilo. De la fuente. Aquí encontré todo tipo de productos, pelicrackers, polcancitos, candela rumana, baterías. Sí, son accesibles al público. ¿Y están tomando las medidas ante el COVID, ante incendios? Sí, como siempre tomamos las medidas adecuadas. Este, no venden a menores, a personas que ven esta doble edad. A todos los niños se les vende ya con sus padres. Está un buen movimiento por los momentos. Y esperamos que mañana se mejore.